A puerta del inicio del año escolar, es importante que los padres de familia sepan la postura correcta que sus niños deben usar para llevar la mochila y así evitar diversos daños en la columna. Muchos padres compran mochilas o carteras más grandes para que puedan ser aprovechadas en los próximos años. Sin embargo, desconocen que la mochila debe guardar relación con la altura y edad de los escolares. El celeste está con una mochila que podríamos llamarla adecuada. La mochila se recomienda que sea de tirantes acolchonados. Este es un tirante un poco simple, no es lo más adecuado. Tiene que ser más acolchado. El ancho de la mochila, hemos dicho que tiene que ser el ancho del cuerpo del niño, en este caso no hay problema. Ahora va por encima de la cintura, unos 5 centímetros, o sea, más o menos estaríamos así, que ya está, se puede decir, dentro del rango. El colocarse y quitarse la mochila debe realizarse de una manera cuidadosa y sin malas posturas. De lo contrario, en un futuro esto podría ocasionar malformaciones en los infantes. El mal uso, o sea, podemos tener desviaciones en la columna, ¿no? Por ejemplo, lo que le estaba diciendo, si ella se va todo el tiempo hacia adelante, va a crear una cifosis de postura. Primero vamos a hablar de una cifosis postural, pero luego vamos a hablar de una cifosis, una deformación que ya puede ir a la larga deformando su columna. No, sí, no la debe, no la debe, no la debe de colgar así, porque o uno, o ella se va para adelante, este, produciendo una mala postura, dolor, acá en toda la zona de la espalda. Y si es muy pesada y ella va a adoptar esta postura hacia adelante, igual, también va a producir dolor y va a producir alteración en la postura, ¿no? O sea, vamos a ver unos niños que andan con, ajá, cuando hay mucho exceso de peso, ¿no? En el caso de ella, están llevando mal, ¿no? Así como los productos con tirantes pueden ocasionar diversos problemas si se usan mal, también las famosas mochilas con rueditas pueden provocar daños en los menores si no saben la manera adecuada de usarla. Cuando ellos son muy pequeños y van a manejar, manipular un tipo de mochilas con ruedas, a veces, si en el camino no hay rampas, no hay escalera, entonces no habría mucha dificultad. Pero si, por ejemplo, tienen que pasar obstáculos, les va a ser difícil a ellos manipular, jalar, ¿no?, en la mochila. Entonces, puede costar un movimiento de muñeca, puede hacer que la misma mochila las haga desbalancear y caer. Sin duda, esta maleta es el medio más empleado por los niños, pero no por ello se debe dejar convencer por los caprichos de los pequeños a la hora de comprarla, ya que lo más importante es su salud.